Hola, me llamo Luis, soy de Orense y iba a hacer un testimonio de mi pequeña experiencia sobre esta empresa ECO, que se dedica a las energías alternativas, concretamente en este caso a las huertas solares, buscando un criterio para invertir unos pequeños ahorros, pues llegué a la conclusión y el convencimiento de que era una buena idea. Entonces opté por participar en una comunidad de bienes y en una huerta solar urbana. He visto que tiene una rentabilidad buena, además estamos cooperando y apoyando las energías alternativas y sobre todo energías renovables y una de las cuestiones que más me interesó es que esa energía la puede estar usted viendo y además llevando al día porque va a obtener usted una información puntual y diaria y la gestión, digamos, administrativa, se la realiza la propia comunidad de bienes. Entonces ello evita todos los problemas que puede tener y nos aporta una serie de ventajas, tanto fiscales como en la mejora del medioambiente, que para todos es una cosa muy buena.